No te salgas de mis brazos Sigue echada sin la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Más por qué llorar Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Qué falta tu me hagas Qué falta yo te hago Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento Me quedas tú Como te extraño Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Y ya mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte Y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte Y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote Olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado A los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar De ti Si no tengo la esperanza De un mañana Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor La, 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 la Y con el viento a tu favor La, 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 la Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente pasaba Corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Besando por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Me regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordada Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Perdona Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento Muy triste Por lo que anoche pasó Tengo unido Más no estoy Arrepentido Y si acaso Tú lo estás Ya no debes llorar más, tienes que tener valor Pues si Dios te manda unido, por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor, que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor, que a mí me corren las penas Porque es triste soportar, esta terrible condena Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor, que a mí me corren las penas Porque es triste soportar, esta terrible condena Déjenme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto, pues el llanto le hace bien al alma Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido Perdiendo la calva, y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando La notancia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Bajo la penumbra de un parón Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Su comida y bebida en la justa medida Hola, mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho, mi amor Sí, pero por favor Apúrate que pueden verlos Bueno, pero hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Néstor El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor, ha muerto un amor Ha muerto un amor, ha muerto un amor Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir, soñando Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Durmiendo vivir, durmiendo Durmiendo vivir durmiendo, soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer, ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Irremediable dolor Revolta en tu camino Porque mi vida te apaga Ella es bella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Te pide el tiempo en tu cara Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya De mí Para que nunca amanezca Revolta en tu camino Por que nunca se vaya Ahorita mi vida se apaga De ella es bella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada que tiene el tiempo en tu mano hasta esta noche perfecta para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca 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 esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor esa pared que no se para siempre debe caer debemos platicar las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas como es posible que tu ni comprendas cuanto te quiero y mi corazón será tan feliz si tu eres mía 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 por obra del amor esa pared esa pared esa pared que nos separa siempre debe caer debemos platicar sobre la vida la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós de amor, adiós amor, te puedo decir Ya no hay rencor en mí, solo hay dolor Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás, dolor Tú te amó Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás, dolor Tú te amó Tú te amó Aquí en mi corazón Yo llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás, dolor Tú te amó Tú, dolor Queda, que poco queda De nuestro amor Eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan las ganas de llorar Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más Nunca más Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Quiero recordar esta noche Y hacer momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Tu amor Quiero Recordar esta noche En mis brazos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Tristes como una oración Junto a mí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Te vas Y ya verás Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas Te vas Muy buena suerte Te deseo Al partir Le pediré Adiós Que te haga muy feliz Más al final Estoy seguro Llorarás Por mí Llorarás 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 Cuando te acuerdes De mí Sufrirás Cuando intentes Ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido A amar En la forma Como te he enseñado yo Llorarás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido A amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes De mí Sufrirás Cuando intentes Ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido A amar En la forma Como te he enseñado yo 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 Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, serás sin condición Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí no hay odio ni rencor Un poco quedes tú y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo Música Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor, lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven mi amor, ven Vamos a platicar Vamos a platicar Tú eres el amor Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más Música No esperes que algún día te traicione De mí nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Música Si ves una flor marchitada en el suelo Es mi corazón que se muere de celos Aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el cielo una blanca paloma Es mi vida y mi voz que te van a decir Lo que yo te quiero Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo No es agua mi amor Son tan solo mis besos Si el sol en la calle calienta tu cara Son rayos de amor que me salen del alma Si el aire una tarde alborota tu pelo No es el viento Soy yo que quisiera vivir En tu pensamiento Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Esa triste guitarra Que suena y suena sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Te he prometido Solo y herido Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que sabrís A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste Conociste El amor Si El amor Si El amor Si volvieras Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo Sabiendo Que mañana Irás Con otros Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Tengo miedo Tengo miedo Que con un pájaro Que me vueles de la mano Tengo miedo De que todo lo que hago Sea en vano Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también llego a la muerte Tengo miedo De marcharme Y lamentar Haber partido Tengo miedo Tengo miedo De jugarme Y lamentar Haber perdido Tengo miedo Tengo miedo De buscarte un día Y saber Que te fuiste Tengo miedo De saber Que la eternidad No existe Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo Tengo miedo De vivir Pero también temo Pero también temo A la muerte Tengo miedo Tengo miedo Que la flor de ayer hoy pierda Su fragancia Tengo miedo Desde el día En que dejé Atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer Gritar era mi forma De ir hablando Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que hoy callar Sea mi forma De ir gritando Me engañé Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo Fue mentira La venganza Te trajo A mis brazos Pero hay fallaste No consigues Lo que buscas No te niego que me gustas Pero No te quiero Dos cosas Que no debes Confundir El deseo No es Amor Sincero Yo fingí igual que tú, debes ser con pasión Pero no fue el calor, de un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Te besé con pasión Pero no fue el calor, de un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero ¡Suscríbete al canal! Aunque me hagas llorar A ti te quiero No quiero nada más Que no sea tu amor No quiero ni pensar Que tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar ¡Ay! ¡Ay! El tiempo pasará, y yo tan solo, te quiero sin cesar, ser feliz con otro amor. El tiempo pasará, y yo tan solo, te quiero sin cesar. Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí, cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. No puedo vivir. Más sin ti, no puedo estar, más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. Más sin ti, no puedo estar, más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. Más sin ti, no puedo estar, más sin ti, mi amor, yo siempre sueño con tu amor. Ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes tú también. Más sin ti, pues yo daré donde tú estés. Más sin ti, no puedo estar, más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré. Yo siempre sueño con tu amor. Ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes tú también. Más sin ti, pues yo daré donde tú estés. Más sin ti, no puedo estar, más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré. 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 Vamos a amarnos despacio esta vez Que hoy ya tenemos el tiempo del mundo Ya a ningún sitio tendrás que volver Desde esta noche tú mía y yo tuyo No habrá que buscar el rincón de algún mar Para besarnos y unir nuestras manos No habrá que perderse por la oscuridad Para jugar al amor y abrazarnos Vamos a amarnos despacio por fin Con besos lentos, profundos y suaves Dejando quizá alguna vez de sentir Que aún nos queda mucha noche por delante Vamos a amarnos despacio esta vez Vamos a amar bajo un techo y desnudos Como hace tiempo soñamos hacer Cuerpo con cuerpo que es justo lo suyo No habrá que buscar el rincón de algún bar Para besarnos y unir nuestras manos No habrá que perderse por la oscuridad Para jugar al amor Para jugar al amor y abrazarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos despacio por fin Vamos a amarnos despacio Con besos lentos, profundos y suaves Dejando quizá alguna vez de sentir Dejando quizá alguna vez de sentir Que aún nos queda mucha noche por delante Dejando quizá bir oz No habrá que perderse por elante Cada día recordalo Que es ahora simplemente Que es de la cama Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo te quería encontrar Ay, pero si te encontré del brazo de ódoro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay, pero dime, 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 por qué me engañaste Si siempre curaste, que era yo tu adoración Ay, pero dime, por qué no me esperaste Este chismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me curaste El tiempo lo borró Ay, pero dime, dime, dime Dime, por qué me engañaste Si siempre curaste Que era yo tu adoración Ay, pero si te encontré Del brazo de ódoro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera, por tu ruta, y esto te traje, se recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así. Si, inmediatamente tú vas, a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído. Palabras de amor, como yo te hablé, más yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mí decir, y en esa hora tú vas, a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto, antes de dormir tú buscas, mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí. Si alguien tocas en tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir, mi nombre sin querer, a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento, tú irás, a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor, en casi nada. Más casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar, el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. No, 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 no ganas nada con intentar. Música Yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, haciese un motivo nuevo. Música Quiero que tú me amanezcas, quiero que tú me trasnoches, quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches. Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quisiera darte mi vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, haciese un motivo nuevo. Música 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 ¿Dónde te has ido, pedacito de mi vida? ¿Por qué dejaste en mi pecho este dolor? Música Si bien sabías, que eras tú mis alegrías, ¿por qué te fuiste y me dejaste sin tu amor? Música Estoy tan solo, sin tu amor, y estoy llorando, porque tú te has alejado, y no sé dónde estarás. Estoy tan solo, sin tu amor, y estoy llorando, porque sé que tú ya nunca a mi lado volverás. Música Estoy llorando, por saber que me olvidaste, que te marchaste sin piedad, sin compasión, sin compasión. Música Si bien sabías, que al perder tus alegrías, amargamente lloraría mi corazón. Música Estoy tan solo, sin tu amor, y estoy llorando, porque tú te has alejado, y no sé dónde estarás. Estoy tan solo, sin tu amor, y estoy llorando, porque sé que tú ya nunca a mi lado volverás. Música A mi lado volverás. Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, Música Porque la conocí, y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Música Ella empezó a notar, lo que siente mi amor, se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Música Y gritaré, tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad, también se puede amar. Música Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, Porque la conocí, y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Música Y gritaré, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad, también se puede amar. Música Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, Porque la conocí, y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Música 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 Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Como un ave que retorna a su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Este es el día más triste de mi vida. Te siente aquí, para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos, no volvernos a ver. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí, diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así, solo así. Con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser. Y por mi culpa acabará. No me acuses, por favor. Nuestro amor, esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. Pronto el tiempo pasará. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. No volveré. Aunque te extrañe. No me buscarás jamás. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. No te quiero ver llorar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. Cos buenas amén. Ya Un beso y dime adiós. Vamos. La contradicción. Cu division. Un beso y dime adiós. Para los dos El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel es sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel es sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Tocar tu piel es sentirte mía Y yo te quiero mucho más felices Tocar tu piel es sentirte mía Y yo te quiero mucho más felices Y yo te quiero mucho más Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que bajes solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando lees un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo De un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando amas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí